El traje nuevo del emperador Hace muchos años vivía un emperador a quien le gustaba tanto la ropa elegante que gastaba todo su dinero en trajes y capas elegantes. No se interesaba en su ejército o en el teatro o en conducir a través del campo a menos que fuera para mostrar su traje nuevo. Un día, dos estafadores llegaron a la ciudad. Les dijeron a todos que eran tejedores y que podían tejer el material más fino que hubieran imaginado. No solo los colores y diseños eran inusualmente atractivos, sino que los trajes hechos con ese material eran tan finos que eran invisibles para cualquiera que no fuera tremendamente inteligente y apto para su trabajo. El emperador pensó, Bueno, en realidad deben ser ropas maravillosas. Si las usara, podría ver cuáles de mis estadistas no son aptos para sus trabajos y también podré diferenciar a los inteligentes de los tontos. Y pagó una gran suma de dinero a los estafadores para que empezaran a trabajar. Entonces, los estafadores hicieron un gran alboroto para montar su taller. Armaron telares y fingieron estar tejiendo, pero no había hilos en los telares. Ellos exigieron las sedas más ricas y el hilo de oro más fino. De pronto, escondieron en sus propias bolsas y siguieron trabajando hasta altas horas de la noche en los telares vacíos. Me pregunto cómo les estará yendo, pensó el emperador y luego se puso muy nervioso. Estaba un poco preocupado por la idea de que un hombre que fuera tonto o no fuera capaz de hacer su trabajo, no pudiera ver el tejido. No era que pensara que no era bueno, o no. Pero al mismo tiempo, se sentiría feliz si alguien más le echara un vistazo primero. Enviaré a mi viejo y honesto primer ministro con los tejedores. Pensó. Entonces, el viejo y honesto primer ministro fue al taller de los tejedores, donde estaban sentados en los telares vacíos. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver nada? Pero tuvo cuidado de no decirlo. ¡Oh, señor! ¿Es posible que sea estúpido? No puedo admitir de ninguna manera que no puedo ver el material. Uno de los tejedores preguntó. Y bien, ¿qué piensa de nuestro trabajo? ¡Oh, oh! ¡Es encantador! ¡Es exquisito! ¡Qué patrón! ¡Y qué colores! ¡Ciertamente felicitaré al emperador! El primer ministro escuchó con atención, mientras los tejedores le daban detalles de los colores y el uso y se lo repetía al emperador. Ahora, los tejedores pidieron más dinero y más dinero y más seda y más hilo de oro para continuar tejiendo. Lo metieron todo en sus propios bolsillos y siguieron fingiendo que estaban tejiendo en los marcos vacíos. Luego, el emperador envió a otro de sus funcionarios de confianza para ver cómo iba el tejido. A él se le ocurrió lo mismo que al primer ministro. No podía ver nada, excepto telares vacíos. Yo sé que no soy estúpido. Entonces debe ser que no soy apto para mi trabajo. No debo dejar que nadie lo sepa. Así que alabó el material que no podía ver y le contó al emperador de sus encantadores tonos y hermosos diseños y tejidos. Entonces, el emperador dijo que él mismo debía verlo e invitó a toda la corte a venir con él. Cuando llegó al taller, recordó a los astutos estafadores tejiendo con gran empeño en los telares vacíos. Oigan, ¿no es magnífico? Así, así es. Es realmente hermoso. Dijeron todos los oficiales, seguros de que los demás podían verlo. El emperador pensó. ¿Qué es esto? No puedo ver nada. Esto es terrible. ¿Soy estúpido? ¿No soy apto para ser el emperador? Esto podría ser lo más terrible que podría pasarme. Oh, es exquisito. Dijo en voz alta. Tiene nuestra gentil aprobación. Asintió al telar vacío porque no podía decir que tampoco podía ver nada. Entonces, todos los cortesanos asintieron y sonrieron al telar vacío y dijeron. Sí, sí, es muy exquisito. En la víspera de la gran procesión, anunciaron. Muy bien, el nuevo traje del emperador ha sido terminado. Es cierto, está listo. Y cuando llegó la mañana, el emperador fue personalmente al taller de los tejedores. Oh, ja, ja, ja. Su majestad imperial. Ambos tejedores se inclinaron al unísono cuando el emperador hacía su entrada. Es un honor para nosotros. Y balanceaba cada pulgar y cada dedo en el aire como si sostuviera una confección demasiado delicada para ser manipulada por el ser humano. Su majestad, aquí están sus pantalones. Dijo casi con asombro, mientras que el otro hacía los mismos gestos con el resto. Y aquí está la túnica y ahora el manto. Puedes sentir que son tan ligeras que apenas puedes sentir que lleva algo puesto. Su majestad, son tan hermosos. Oh, sí, así es. Entonces, su majestad imperial, ahora quítese la ropa. Dijo el estafador. Así podremos ponerle el traje nuevo frente al gran espejo. Entonces, los caballeros que esperaban ayudaron al emperador a quitarse las ropas que estaban usando. Y luego, los estafadores fingieron vestirlo con el nuevo traje que supuestamente habían confeccionado. Se tomaron su tiempo para hacerlo. El emperador giraba y daba vueltas, aparentemente admirándose a sí mismo en el amplio espejo. Caballeros. El primero al fin desafió a los desconcertados cortesanos. Es la perfección, ¿no lo creen? Y todos los cortesanos exclamaron. Dios, qué bien le queda a su majestad. Qué corte, vaya qué colores. El maestro de ceremonia entró para anunciar. El docel que irá por encima de la cabeza de su majestad está listo. Y la procesión está esperando. Dígales que estoy listo. Dijo el emperador. Entonces, se dio vuelta una vez más frente al espejo para asegurarse de que todos pensaran que estaba mirando su fino traje. El emperador marchó en la procesión debajo del gran docel. Todos en las calles y ventanas decían. Por todos los cielos. Mira el traje nuevo del emperador. Vaya, ese es más fino que alguna vez haya usado. El traje nuevo del emperador fue elogiado por todos. Pero, pero, no tiene nada puesto. Exclamó el pequeño niño. Shhh, oye, ¿qué estás diciendo? Gritó el padre. Sin embargo, la gente que los rodeaba lo escuchó. Y repitieron las palabras del niño en susurros. Y luego, alguien lo dijo un poco más alto. ¡No tiene nada puesto! Hay un niño por aquí diciendo que no lleva nada puesto. Es cierto, es cierto. No lleva nada puesto. Finalmente, toda la gente gritaba y el emperador empezó a sentirse muy incómodo. Y aceptó que le parecía que la gente tenía razón. Pero su educación real le impedía salir huyendo. Entonces pensó. Debo continuar con esto ahora. Procesión y todo. Y enérgicamente se levantó. Mientras que los chambelanes le seguían llevando algo que no estaba ahí. Mientras que los chambelanes le seguían llevando algo que no estaba ahí.